Ocho de la mañana, once minutos en todo el territorio nacional. Vamos a hablar acerca de este informe de la Contraloría General del Estado que se va a enviar a la Organización de Estados Americanos y el rol que jugó durante las elecciones y posteriormente el golpe de Estado del 2019. Por eso hemos invitado al Procurador General del Estado, doctor Wilfredo Chávez. ¿Cómo está? Buenos días. Diego Montaño los saluda. Bueno, Procurador, usted ha informado el fin de semana los resultados de esta auditoría que ha sido encomendada a la Contraloría General del Estado en la que se identifica claramente que la Organización de Estados Americanos no realizó ninguna auditoría a las elecciones del 2019. ¿Nos puede explicar esto, por favor? Sí. En primer lugar, se ha hecho una consulta a la... Se hace querida la Comunidad General del Estado que nos requiere, que nos informe cuál ha sido el canal y el grado de cumplimiento del convenio que han suscrito Bolivia y la OEA a objeto de la auditoría del cómputo electoral del año 2019, elecciones 2019. Asimismo, se ha pedido si han usado normas de auditoría. En fin, el informe de la Contraloría General del Estado que hemos recibido el 28 de julio es categórico. Nos dice, en primer lugar, que la OEA ha incumplido el convenio ya que no ha realizado una auditoría como tal, sino lo que ha hecho es un análisis de integridad electoral sin usar ninguna norma nacional o internacional que se usan para hacer auditorías. ¿Qué implica una auditoría? Una auditoría implica que sepan los montos de, por ejemplo, en este caso, cuántos montos han sido cambiados, cuántos votos han sido cambiados, cuántas mesas han sido alteradas, de qué frente a qué frente se ha favorecido con los votos. Todo eso no existe. No existe un solo dato de ese tipo. Ellos estaban comprometidos a hacer una revisión del 100% de las actas de votación que eran 35.000. Por eso han llegado 33 expertos. Se han traído una nutrida cantidad de expertos para no haber hecho su trato. La OEA le ha engañado al país. La primera conclusión es que no se han aplicado las normas nacionales o internacionales de auditoría. No se ha hecho un cómputo, no se ha hecho una auditoría al cómputo electoral cual estaba comprometido en el acuerdo suscritos de equilibria y la OEA. Y lo más grave, digamos, que ya es algo tendencioso y subjetivo, es que ellos, en su análisis, se basan en el sistema TREP. El sistema TREP era un sistema de información rápida que no tenía ni tiene vinculación jurídica alguna. Han caído en esa trepa la OEA, el señor Villegas y otros más que hacían análisis sobre el TREP. Cuando el TREP no tiene ningún sentido, pues lo oficial es el cómputo electoral. Así lo establece la ley de régimen electoral. Mire usted el engaño del que hemos sido objeto. Y ahora que la Constitución nos ha certificado, nos ha comunicado esto, es obligación que el pueblo conozca cuál ha sido el grado de participación de la OEA con el grupo golpista que ha quitado la democracia al país, que la ha conculcado y que nos ha confinado un año a vivir bajo una dictadura sangrienta y de paso ladrona que ha tenido el país en la cabeza de esos grupos que ahora son en gran medida de oposición. Yo quiero recordar esto, no se debe olvidar. Este informe destapa absolutamente lo que no ha hecho la OEA. Ante eso, ¿qué hemos planteado al pueblo boliviano? Le hemos planteado hacer un recuento acta por acta. Vamos a acta por acta y vamos a ver quién dice la verdad y quién tiene la razón. A propósito, procurador y a producción, le pido por favor que alisten la nota número 3. A propósito de este desafío que usted ha lanzado a la oposición el pasado domingo de contar, o del sábado más bien en su conferencia de prensa, de contar acta por acta, revisar acta por acta. Tenemos lista la nota 3, por favor, solamente el inicio de la participación del diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga. Le responde justamente a su desafío. Desconocer cualquier revisión por parte del procurador. En todo caso, vamos a presentar un informe escrito para saber qué trabajo está realizando el procurador. Cada vez salen los medios de comunicación solamente hablando contra la OEA, pero no nos muestra qué trabajo está haciendo como gestión. Nosotros creemos que a estas alturas ya debería dar un paso al costado o el mismo presidente debería destituirlo del puesto. Muy bien. Procurador, ante la pregunta del diputado, ¿cuál es la labor del procurador que solamente sale a hablar mal de la OEA que el presidente Arce debería destituirlo a estas alturas? Así responde el diputado Astorga. Bueno, de vez en una, debo tomarlo así, espirando tranquilamente con una posición absolutamente fuera de lugar. Entiendo la posición política que tiene, ¿no? El desconocimiento absoluto de la ley creo que está fuera de todo sentido, ¿no? Si se puede agregar al Parlamento, debería conocer la Constitución y cuáles son las atribuciones del procurador y del contralor. El procurador desguarda los intereses del Estado. Y este es un interés del Estado. Un golpe de Estado no puede pasar por alto. No puede pasar por alto un golpe de Estado. Y no puede estar en el Facebook, en las redes sociales, porque de ahí viene este señor, ¿no? De ahí viene, desde el Facebook, de las redes, de eso viene. Un artículo político, sí, implica toda la vida estar militando en una fuerza política por convicción. Y lo hacemos con convicción primero como bolivianos. Nosotros sabemos que es un golpe de Estado, pero sobre todo sabemos que ha sido generado como producto de una orquestación de un grupo que se ha puesto de acuerdo, que le ha pagado el papá a las Fuerzas Armadas y a la policía. Eso sabemos. Los señores que están en una fuerza política que no quiera pagar un juicio de responsabilidades y que pone pretexto, obviamente van a pedir destituciones. Yo simplemente le digo a este señor, veamos quién tiene mejor su trabajo. Este procurador que está buscando que Murillo siga encarcelado, que está buscando visa para el país, o quienes se encubren como él y su bancada y no quieren un juicio de responsabilidades. La población es muy bien. Yo creo que las respuestas son claras. El artículo 2 de la Contraloría General del Estado efectivamente es la función que tiene como función la función de la administración de las entidades públicas y de actividades en las que el Estado trae participación económica. Es una institución técnica facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. Es la institución de control por antonomasia, la Contraloría. Por eso creo que un convenio suscrito por el Estado, cuyos resultados han afectado absolutamente a nuestra democracia, en primer lugar, sea de análisis de la Contraloría. Ese es mi descuento. Procurador, agradeciéndole de antemano el que pueda estar junto a nosotros, sabemos que tiene una agenda bastante complicada. ¿Cuáles serán, además de este desafío a la oposición de hacer el recuento acta por acta, cuál va a ser el siguiente paso de la Procuraduría? Nosotros vamos a hacer lo siguiente, vamos a organizar una jornada o unas jornadas en las cuales vamos a establecer cuál es el grado de responsabilidad. Primero vamos a verificar acta por acta. Invitamos a la sociedad civil, vamos a hacerlo de manera formal, de manera abierta, cosa que participe la sociedad civil en su conjunto. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es, claro, establecer quiénes son los responsables y la irresponsabilidad que ha existido en los líderes de oposición y en quienes han anticipado fraude cuando no había fraude. ¿Qué miedo tienen, se dan a mi intervención, qué miedo tienen a revisar las actas y ver la verdad? Ellas, además, tienen copia de las actas, supuestamente tienen copia de todas las actas. Vamos a ver esto. Se ha habido un mental fraude que nos demuestre. Estamos haciendo lo que la OEA no ha hecho, no ha hecho auditoría. Eso es lo que vamos a hacer. Procurador, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Lo vamos a convocar en otra oportunidad cuando empiece ya este grupo de trabajo de las revisiones de las actas del 2019. Gracias. Estuvo junto a nosotros el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, hablando acerca de este, primero, desafío a la oposición, de este informe de la Contraloría General del Estado que va a ser enviado a la Organización de Estados Americanos por su participación. Además, el incumplimiento en el acuerdo suscrito el 2019 para realizar una auditoría a las elecciones. Auditoría que, en palabras del procurador, según el informe de la Contraloría, no se habría cumplido porque no se rigieron en los datos oficiales, sino solamente en los del TREP, que era el sistema de transmisión de los datos electorales de manera rápida y preliminares. Así que vamos a estar atentos a esta situación. Ocho de la mañana, 20 minutos, última pausa y volvemos con más.